Te conozco desde siempre, bien amada, desde la edad primaria, del viento, de tus manos espero el sol del cereal, por tus ojos los hijos asomados me nombran y me llaman. Eres un armario pleno, un temporal de dicha, piedra y sudor tranquilamente reunidos, ay amor, renuévame cada mañana como a las flores. No olvides que yo amo viviendo todas las construcciones que emanen de tu trabajo. Ay, ay, amor, si te fallo o me abren algún año o en algún tiempo. Si me muero encontrarán, debajo de mi carne, otra carne y otro cuerpo modelado. Ay, si fueses tú, cirujano. 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 Gracias.